La Cámara Celeste La Cámara Celeste comienza su recorrido con el cuerpo técnico de la selección uruguaya. Viene Mario Rebollo, Eduardo Belsa y viene el Pro Ferreira acompañados por Roberto Pastoriza. Ellos van a recorrer las tres ciudades donde Uruguay va a jugar en la primera fase de la Copa América Centenario. Y nosotros vamos a ir atrás de ellos para conocer hoteles, para conocer la ubicación, la ciudad, las comodidades, para conocer los gimnasios, para conocer los lugares de entrenamiento y también los estadios donde va a jugar Uruguay. Comenzamos como va a empezar la Copa, por Fénix. Allá vamos. Cámara Celeste en Fénix, en Arizona. Con mi amigo Alejandro, acá está. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andás? Bien, está bien. Bueno, acá tenemos nuestro tour. Estamos en Roosevelt y la quinta avenida. Estamos yendo al hotel donde está la delegación uruguaya. Y nos estamos comprometiendo a conseguirle una camiseta que la voy a traer yo, que la voy a traer personalmente a cuando volvamos el primero de junio, calculo, la Copa América. ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí en Arizona, ya aprovecho? Ya van a ser 16 años. ¿16 años? ¿Viniste solo? Sí. Vino nada más que primero vine a New Jersey porque tenía familia ahí. Ajá. Y después mis papás vinieron para aquí, que estuvieron viviendo como unos cuatro años. Y aquí me mudé, hice mi vida y sí, bueno. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿De dónde sos? De Guanajuato. ¿Dónde es eso? México. ¿Y vos? Vinaloa. Sí, sí, sí. Jalisco, arriba a los altos. Perdón, yo soy de Uruguay. Uruguay. ¿Ustedes saben que aquí en este hotel va a estar Uruguay dentro de un mes y medio cuando venga la Copa América? Sí. ¿Sabías? El primer juego con México va a ser aquí. ¿Y Uruguay va a estar acá en este hotel, sabías? Uruguay. Bueno, ¿cómo sale Uruguay-México? ¿Cómo sale? Va a ganar México 2-1. ¿México 2-1? México, México. México, México. México, dos segundos. Ya dejo. Para mí, para mí que gana Uruguay. No sé qué dices. ¡No, my friend! ¡México! ¿Eh? ¿No? ¿Cómo andás? ¿Dónde sos? ¿Sos mexicanos? ¿Sos mexicano? Yo soy mexicano. ¿Hablas español o no? Mexicano. ¿Sí? No escuché. Sacate el sombrero, así te veo. Sí, claro. ¡México! ¡México! Escuchame. Juegan Uruguay-México aquí. Sí. El 5 de junio. ¿Quién gana? Uruguay o México. Juegan. Juegan. ¿Quién gana? ¿Quién gana? México. México. Tenés que, escuchá. México. Tenés que pasar por Forest and Garden, ¿eh? Que tenés lo mejor, ¿eh? Balaguer Sociedad Anónima para cortar esto. Es lo mejor. Forest and Garden. Chau, chau. Vamos arriba, ¿eh? Esto está tremendo. Hasta metí el chivo y todo. Cuidar tu jardín puede convertirse en tu mejor pasatiempo. Disfrutalo con Forest and Garden, la línea más completa de herramientas para el jardín. Forest and Garden. Respalda R Balaguer Sociedad Anónima. Aquí está el Hotel de Uruguay, aquí está el Hotel de Uruguay, donde va a estar el 5 de junio. Enfrente hay un estadio de básquetbol donde se juega por la NBA y allá atrás, a una cuadra, el estadio de béisbol donde juega el equipo más importante de la ciudad. Pleno centro de la ciudad de Phoenix y hay dos grandes escenarios deportivos. ¿Qué encontramos hasta ahora, profe Herrera, aquí en Phoenix, no? Todavía no fuimos ni a la cancha donde se va a entrenar ni al estadio. Estamos en el hotel y el centro de la ciudad. Sí, en principio el hotel nos ha gustado mucho. Ahora vamos a recorrerlo observando bien los salones y las distintas habitaciones. Pero estamos muy contentos y muy conformes con lo que vimos del hotel. Después la ciudad es muy bonita, esta zona de Phoenix es muy bonita y vamos a ver lo que son las instalaciones deportivas. Ahora, algo increíble, ¿no? Porque cuando uno le dicen centro a la ciudad, nos pasó, me parece, yo no lo hablé todavía con usted, pero a mí me pasó en Santa Clara también, en San José y ahora acá en Phoenix. El centro no es la locura que nosotros entendemos como centro, porque no vemos que sea un loquero de gente ni de tránsito. Sin embargo, para nosotros el centro de una ciudad en Sudamérica sería no poder moverse. Es cierto, y aparte los horarios son distintos. En la mañana temprano es cuando hay más movimiento. Y si dormís un poco te lo perdés. Ah, sí, sí. Pero en la mañana temprano hay un movimiento bárbaro. Y ahora ya está tranquilo. Nos dijeron que, por ejemplo, en el gimnasio el horario pico es entre las 5 y las 7 de la mañana. Que no es problema porque nadie va a ir a entrenar a esa hora. Claro, no sería un problema para nosotros. Y bueno, en la noche a las 9 se cierra todo. A las 7 están cenando, ayer nosotros cenamos con el sol afuera. Y a las 9 estaban cerrando todo. Se terminó el día. Vamos arriba, seguimos la recorrida. Cómo no, gracias. Este es el momento en que se junta la delegación de Uruguay con la gerencia del hotel en Phoenix, Arizona. Y ahí va a comenzar la reunión para recorrer el hotel con los distintos gerentes del hotel Palomar Cityscape. Aquí estamos, ¿eh? Cámara celeste. Recorrerando con la delegación uruguaya todos los preparativos para la Copa América. Aquí estamos, este es un pasillo del hotel. Estamos en el piso 3, si no me equivoco. Y este es el lugar donde va a comer la selección. ¿Qué tal, Pastorisa? ¿Todo bien? Estamos en el piso 3, ¿no? Este es el piso 3. Bueno, este es el lugar donde van a estar almorzando, desayunando, merendando. ¿O es para técnico? Ah, la reunión técnica. Ah, ahí entendí. Es la reunión técnica. Y del otro lado... Acá, ahora capaz está abierto, pero nos fijamos. Bien. Está... ¿Dónde va a ser el comedor? Ese comedor que está detrás de esa puerta. Que se corre. Si uno quiere se puede correr y agregar más lugar. O sea que acá es para la charla técnica. No, no. Esperá. Ahí va. Ahí va. Este es el lugar donde se va a comer. No, después de pasar. Este es el lugar donde se va a comer. No quiero filmar mucho. Es una reunión de negocio. Van a pensar que soy un espía. A ver, este es el gimnasio que los descartamos, ¿no? Porque está muy bueno. Es espectacular. Está, dan esta plazoleta donde la gente puede caminar porque este hotel tiene dos entradas. Pero este gimnasio encontraron primero que, dice el profesor Herrera, que es mucho mejor tener frente a donde van a jugar, que es ahí. Y es espectacular, que estuviste con nosotros, que es espectacular también, y es mucho más privado, ¿no? Tiene verde. Claro. Y es mucho más privado. Este, de todas formas, está buenísimo para nosotros, ¿eh? Sí. Así que acá vamos a tener que... No hubiera sido este si no hubiera sido el otro. Exacto. Muy bien. Ahora, vamos a ver si conseguimos ver una habitación de las que van a usar los jugadores. ¿En qué piso van a estar? En la piscina también. Ahí va. ¿En qué piso van a estar los jugadores? En el piso 6. ¿El piso 6 va a ser exclusivo para toda la delegación entra? Para los jugadores. ¿Y el resto de la delegación? En el 7. En el 7. ¿Cuántos hay apartamentos por piso acá, te acordás? 35. 35. ¿Y son pisos? ¿Son aquellos 10 que dijimos? ¿10? ¿Cuántos pisos? O sea que son 350, más o menos, 360 apartamentos. Acá estamos llegando a la piscina, que suena que está muy linda la piscina. ¿Se necesita tarjeta para entrarla? ¿Trajiste? Bueno. Bueno. Y ahí se ve... Ah, mirá que linda vista con el estadio... Con el estadio de fútbol... De béisbol, perdón. Acá se precisa tarjeta, sí. Si tenés que pasar la tarjeta por ahí, por ahí, por ahí. Allá, allá. Ahí está, ahí está. Mirá cómo la gente... Siempre los uruguayos conseguimos, ¿no? Hi. Hello. 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 Acá está la piscina. Y aquí... Se ve la cancha de básquetbol donde se juega la NBA y el estadio de béisbol de los Diamond de béisbol, que es uno de los equipos importantes aquí, ¿no? El equipo más importante. Muy bien, está muy lindo todo esto. Hay un muy lindo bar. Aquí. Muy lindo, muy lindo, muy lindo bar. Muy bien, acá estamos en el sexto piso. Esto va a ser para la delegación, o para parte de la delegación, los futbolistas sobre todo, ¿no? Sí, futbolistas, corto técnico, sociomédicos, fitinería. Todo esto va acá. 45 habitaciones, solo utilizamos 42 habitaciones. De los dos lados, ¿no? Es esto. Sí, de los dos. Se ve que acá son un poco más grandes porque hay menos. O es más chico el espacio total. Ah, es más chico. Acá hay menos habitaciones porque es medio piso, digamos. Muy bien, acá todo esto va a estar exclusivo. ¿Va a haber guardia acá? O sea que... O sea que... Solo una tranquilidad. Solo una tranquilidad. No es por cámara celeste que está la guardia. Solamente. Es una de las cosas. Conmigo, con su lugar, alcanza. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, te lo haces. Y esta es una habitación tipo. Un lindo baño. Linda televisor. La cama muy bien puesta. Supongo que lo de los jugadores va a ser de dos camas. Acá hay un sofá. Una linda vista de la ciudad. Un pequeño escritorio. Y bueno, tiene todas las comidades. Un placar. Una habitación de un hotel. Cuatro a cinco estrellas, ¿o no? Cinco estrellas más que cinco estrellas. Cinco estrellas. Muy bien. Todos cinco estrellas. Simaco, siempre con nosotros. Acá nos preguntan por Simaco, que siempre tiene uno más para atender. Si usted está en el país de la China, la empresa de Simaco tiene todos los 7000 pesos. Esto es otra vez. Vamos a hacer para la empresa de Simaco. Pero si usted está en el país, hemos hecho muchos gols. Y todo lo que está en el país. Simaco campeón en vehículos chinos. Todos los repuestos al precio mejor. Simaco. Uno más para atender.